Buenas tardes, el primer ejercicio que se van a encontrar en el reto PIP es el burpee. Consiste en salir de una posición parada, apoyar las manos en el piso, extiendo las piernas hacia atrás, el pecho debe tocar el piso, recoge piernas y voy a hacer un salto donde toco talones con las manos, así de la siguiente forma. El segundo ejercicio que encontraremos son abdominales, consiste en estar costado boca arriba, piernas extendidas a una altura de unos 5 centímetros del piso y las manos deben de estar tocando el piso por detrás. Debe subir el tronco, recoge las piernas y tocar los talones de la siguiente forma. El tercer ejercicio que encontraremos es el gusano. ¿En qué consiste? Partiendo de una posición parada, voy a tocar los pies con las manos, voy hacia adelante haciendo un gateo, quedo en una plancha alta, toco el hombro, la mano derecha toca el hombro izquierdo, la mano izquierda toca el hombro derecha. De ahí regreso también en el gateo, toco los pies y vuelvo otra vez a posición de pie, parada, de la siguiente forma. El cuarto ejercicio que vamos a realizar es una combinación entre tijera o sacada y sentadilla. Vamos a partir de una posición de pie, parados, pies juntos, haremos una tijera, con un salto cambiamos al otro lado y con un salto terminamos haciendo una sentadilla. Así, de la siguiente forma. Cabe recordar que el ángulo que debe tener las rodillas al hacer la presión en la zancada y en la sentadilla debe estar por los 90 grados. Y el quinto y último ejercicio, vamos a realizar unas presiones de brazos con las latinas. Vamos a partir de una posición con manos juntas, pies juntos, haremos un salto abriendo brazos y piernas al mismo tiempo. Ejecutamos la presión, cerramos al mismo tiempo nuevamente brazos y piernas de la siguiente forma. Y estos serán los cinco ejercicios que harán en el reto fin. Mucha suerte.